No lo puedo remediar y es que cuando me siento a gusto quiero compartirlo y en este caso voy a hacerlo contigo porque estoy en Santiago de la Ribera a unos 400 escasos metros del Mar Menor en una zona increíble, lo que es Aldeas del Villar, con un vecindario donde de lo mejor lo superior y en esta vivienda que tenemos cuatro habitaciones, mira aquí la opción del garaje y lo mejor, una semi esquina para no tener al vecino pegadito pegadito por este lado que nos deje un poquito de aire, un poquito de respiración y que podamos disfrutar de nuestros cielos azules de nuestro aire limpio, de estos árboles maravillosos que dan una sombra increíble y a falta de árboles, fíjate que tenemos toldos prácticamente por toda la parcela yo te decía que ahí al fondo tenemos una especie de garaje y es que el coche si bien puedes ponerlo aquí puedes poner dos coches, uno detrás de otro o allí detrás de la puerta no lo vas a poder poner ¿por qué? pues venga te lo voy a contar y es que estos garajes en realidad son un trampantojo lo único que notaba el promotor era la puerta, pero una vez abrimos la puerta aquí había un espacio exterior abierto y diáfano, lo que viene siendo patio ¿qué se ha hecho en esta casa? tabicar la mitad del espacio como garaje y la otra mitad convertirlo en habitación ¿qué quieres verlo? pues vamos para adentro, podemos hacerlo usando el acceso principal, el del recibidor pero como tenemos ahí la tele de la terraza, yo quiero entrar por la terraza porque me gusta más y como yo soy el que está haciendo el vídeo, pues en este caso yo elijo y espero que apoyes mi idea de entrar directamente por el salón, un salón como ves amplio con espacio de sobra para tener esos dos sofás con muchísima luz y es que la orientación de esta vivienda es sur, por lo tanto tenemos sol de mediodía donde tenemos esa carpintería en aluminio, climalit con mosquiteras y donde tú decides pues si quieres mantener lo que hay, si quieres darle una vuelta, un cambio de estilo, poner otros suelos en fin, donde tú decides qué es lo que quieres hacer cuando esta casa sea tuya algo que se hizo los actuales propietarios fue poner un armario tipo trastero aprovechando el hueco de la escalera y yo que he hecho varias visitas últimamente en esta casa te debo decir que si no te gusta el acceso principal el que yo te enseñaba al principio, podemos traer esa pared hacia acá y esta puerta podríamos traerla un poquito más para acá ganándole al salón aproximadamente unos 3 metros cuadrados y dejando una planta baja perfecta para salón, que ya lo hemos visto, cuarto de aseo en planta baja, dormitorio para evitar tener que subir escaleras empezamos contando que este sería el número 1 con su armario empotrado una cocina, que cuantos quisiéramos tenerla así de grande, es amplia, tenemos espacio para poner una mesa para poder comer aquí, no es una cocina tipo pasillo, no, es una cocina amplia y para que vean la diferencia, esto sería una cocina tipo pasillo, esto es una cocina con espacio de sobra para bien poner más mobiliario o aprovecharlo como tenemos ahora mismo para una mesa y unas sillas que quieres más almacenaje, despensa, trastero, calentador, pila oye, mira esta zona de patio este extra, completamente cerrado pero oye, curioso, a más no poder y es que cierras y lo que son los enredos quedarían completamente disimulados y si vienes de la playa y te quieres quitar el agua en privado porque fuera tienes la manguera, que es lo que hemos hecho toda la vida pero como hoy en día somos muy finos, pues aquí te digo que tienes tu duchita con agua fría, agua caliente, cierras y este patio, que podía ser un nido de suciedad, de polvo, de hojas, de calor, de sol por un lado lo podemos, mira, lo podemos dejar en sombra a nuestro antojo o lo podemos dejar cargadito de luz lo podemos dejar completamente hermético, cerrado o podemos abrir las ventanas laterales y si todavía más te diré que podemos cerrar y abrir todo el tramo de la parte de arriba oye, aprovecho y te digo, si has llegado hasta aquí que yo soy Borja, que esto es Maren Inmobiliaria y que por supuesto estás en tu canal de vídeos favorito porque yo sé que canales de vídeos hay muchos pero tu favorito es el nuestro y esta casa, que ya te presenté yo en preventa ya está oficialmente disponible ya hemos hecho visitas aire acondicionado, toma de televisión camita doble dormitorio número 2 vete haciendo la cuenta conmigo fíjate el armario vestidor empotrado de madera con puerta corredera que tenemos de lado a lado y fíjate aquí lo a gusto que vas a estar y tú decides si quieres más luz o menos luz en función del giro y en función de la apertura lo mismo abro que lo mismo cierro oye, y esto como habitación extra como sala de invitados me decían ahora, Borja, como zona para juego para despacho para lo que cada uno quiera y no te he enseñado las dos habitaciones principales de la planta alta y es que por esta escalerita que ya has visto que no nos afecta para nada en el comedor que no se nos mete atravesando por el medio y haciendo que la televisión quede como en un zulo subimos a la planta de noche donde tenemos dos habitaciones una, dos y cuarto de baño principal con ventana que eso es siempre importante igual que el de abajo en este caso con bañera y fíjate que tenemos la mampara que corre maravillosamente espacio de sobra para lo que quieras poner algún mueble más almacenaje junto al dormitorio principal que tiene esa ventana con la menorquina en aluminio regulable una ventana súper alta con forma triangular en la parte superior fíjate esta habitación que chula que es con su armario empotrado su aire acondicionado por supuesto y un detalle que ahora te voy a enseñar bueno, te lo puedo enseñar aquí tenemos doble acristalamiento no es que veamos doble no, no, no es que tenemos un cristal y otro cristal que nos aíslan del frío del calor y del ruido ventana número uno y ventana número dos y ahí cerraríamos nuestra menorquina nos queda una habitación y el balcón y la despedida dándote algunos apuntes de lo que puedes o no hacer segundo dormitorio de la planta alta que es el número cuatro ahora sí hemos terminado con las habitaciones mira ese armario de lado a lado dos camitas que las puedes juntar las puedes separar o puedes poner cama doble el doble cristal que te comento generando esa cámara de aire por supuesto más toldos por supuesto el aire acondicionado bien protegido y mira como toda la terraza no sé si lo ves con la sombra pero seguro que me crees toda la terraza está al mismo nivel de aquí para allá es un porche completamente aprovechable ¿qué pasaba en la construcción original? que tenemos dos escalones por lo tanto hay un huequecito ahí un huequecito allá un huequecito al otro lado aquí lo tenemos todo completamente unido otra cosa que le pasa a las casas de la construcción original es que la pared se mancha se humedece se desgrana aquí no tienes ese problema porque te la hemos dado completamente chapada con este azulejo tipo imitación piedra y ya por último mira estos árboles chifleras se llaman necesitan muy poquito mantenimiento y están puestos así a conciencia para que por un lado te independicen del vecino te hagan sombra te den frescor y en las noches de verano te puedas salir ahí a hacerte una barbacoa a tomarte un cubatilla o a ver la tele vamos de lujo la zona del garaje ya lo has visto aquí la tenemos con ese clorocaucho en color rojizo todo eso es nuestro podemos elevarlo y darle más altura podemos hacer lo que queramos el vecino lo ha hecho en aluminio y en policarbonato y luego los dos de atrás si te das cuenta no han hecho nada han dejado sola y exclusivamente la puerta así que desde aquella esquinita donde empieza lo rojo todo esto hasta la puerta es tuyo y desde donde empieza la pérgola todo esto hasta donde termina el verde también desde arriba hasta abajo si quieres venir a verlo solo tienes que mandar un mensaje al 633-068-954 y te estoy esperando si no es para ti pero sabes de alguien que esté buscando una casa como esta muy sencillo 633-068-954 y quedamos y si por último sabes de alguien que tenga una casa en venta que no la venda que no le lleven visitas que no le hayan hecho un vídeo como este ni tenga buenas fotos que sienta que la inmobiliaria no hace nada o que por su cuenta no está obteniendo resultados 633-068-954 ya sabes que yo soy Borja que esto ha sido Mareno Inmobiliaria y que nos vemos en el próximo vídeo este beso es para ti chao